Eligió al pueblo dominicano, pasaporte de Santiago, míralo ahí. Ese fue el cambio que eligió el país. Nadie puede estar en estas condiciones mendigando, porque todo el mundo está pagando su dinero. VIP tiene 15 días. VIP, VIP, VIP. Señor, ubíquese para allá, vaya, siga su camino, que ustedes son unos inoperantes, ineficientes. Dígalo, compañero, ¿qué era lo que usted tiene? VIP, y tiene 15 días. Y mira la cita, y la fila igualita otra vez. 15 días VIP, pero si tú te metes en la plataforma, te dicen que en tres horas tu pasaporte va a estar listo. ¿Qué va a estar listo en tres horas? He dado cinco viajes ya con este, cinco, cinco con este aquí. Cinco viajes, VIP también. Sí. Pasaporte VIP con cinco viajes, pero en la página dice que entre horas, entonces tú lo pagas VIP y recibe un trato que no debería ser. ¿Qué va a estar con cinco viajes con este aquí? Exacto, VIP. ¿Y usted también, VIP? Así mismo es. Este fue el cambio que usted le pidieron. Pero lo que pasa es que no le dijeron que era en reverse el cambio. En reverse. Y los guardias, en instituciones privadas, en instituciones públicas, que deberían haber muchachas de servicio al cliente aquí, todavía estamos en la época en la que los guardias nos tratan a nosotros como lo que no somos. Este es el país. Mi amor, por favor, graba para allá. No, no, no. Se equivocó. No me ponga las manos. Para mí no me grabe. No me ponga las manos. Usted es empleada pública. Esto es una institución pública que la pagamos todos. Usted se está equivocando conmigo, señora. Yo se está equivocando. Usted a mí no puede grabar. Yo puedo grabar en una institución pública. A mí usted no puede grabar. Usted es una empleada pública. No puede grabar. Usted es una empleada pública. Pero no puede grabar. Y tiene que mantener su cordura. Usted es una falta de respeto y una irresponsable. Porque están haciendo muy mal trabajo aquí. Oh, pero ven acá. Somos locos. En una institución pública se puede grabar. En una institución pública se puede hablar. Derecho a... No, se equivocó usted también. Esto es un edificio público. Un edificio público. ¿Quién está agrediendo a quién? ¿A dónde está la salida? ¿A dónde está? Yo tengo libertad de expresión. Sí, pero afuera. Libertad de expresión, señores. Está equivocado. Constitución. Constitución, artículo 49 y artículo 48. Libertad de expresión. Esta es la porquería país que nosotros estamos pagando. Y no nos podemos acostumbrar a la mediocridad ni a los malos tratos. Esto es mediocridad inaceptable y es un maltrato al ciudadano. Claro, porque usted no tiene cinco días como tiene él que lo pagó VIP. Yo creo que VIP es very important people. Tú eres VIP y te dieron cinco días. Lo que pasa es que la mediocridad la justificamos y la vemos como servicio. Eso no es servicio. Eso es un abuso a la ciudadanía y a su derecho constitucional. Y la libre expresión no está coartada en ninguna institución pública porque esta vaina la pagamos nosotros. Y el salario de toda esa gente que está ahí lo pagamos nosotros y ellos se creen que no. Muchas gracias.